¡Qué película! ¡Qué película! Besito de coto, negra, canela y anís Besito de coto, mami, besito pa' ti Besito de coto, negra, canela y anís ¡Vaya! Voy iniciarte y el besito de coto Oye Rafa, patillón con ese piano Y lo buques, ahí, ahí, ahí Besito de coto, mami, besito pa' ti Besito de coto, negra, canela y anís Besito de coto, mami, besito pa' ti Besito de coto, negra, canela y anís Yo traigo un beso de coto para los pollitos No te preocupes, mi hermano Viene como es sabrosito, sabrosito Besito de coto, mami, besito pa' ti Besito de coto, negra, canela y anís Besito de coto, mami, besito pa' ti Besito de coto, negra, canela y anís Los duques traen el beso, pero tienen coco Y aquel que lo está bailando Seguro amanece el loco Besito de coto, mami, besito pa' ti Besito de coto, negra, canela y anís Besito de coto, mami, besito pa' ti Besito de coto, negra, canela y anís